Música Buenas tardes amigos del canal En Auto con Ana y Samuel Ya estamos aquí de nuevo Como recordáis, el último vídeo que hice Pues fue casi diciendo que íbamos a abandonar Dinamarca Porque el tiempo se nos había echado encima Y llové a mares Pero a mares, no dejaba de llover además que todo el día Pero bueno, por alguna gracia El tiempo nos hizo ahí un... Se paró ahí, estaba bien Y nosotros aprovechamos esa bajada de guardia Pues para atacar de nuevo nuestro rutómetro Bien, el pueblo desde donde hicimos el vídeo aquel Ese pequeño vídeo era Albor Albor tiene un área que está pues como casi todas las de esa zona En el puerto marítimo Y si tiene luz Y bueno, pues te... Enfrente de donde se ponen las autocaravanas Está la oficina de Puerto Marítimo Y allí hay un... Pues como una especie de cajero automático para hacer el check-in Y para que os dé la tarjeta de la luz Y si queréis usar las duchas y etcétera Bueno, pues desde allí nos fuimos a Lindon O se llama así como Lindon Bueno, no sé cómo... Cómo se dice Pero allí lo que hay es un cementerio vikingo Se puede subir con el vehículo Pues casi, casi, casi Que hasta la entrada del cementerio Y es enorme Enorme Está al aire libre Es gratuito Podéis pasar a verlo Y allí hay una inmensidad de piedras Y de tumbas bestiales Muchas de ellas con forma de barco Hay algunos... Algunos sitios altos Donde se puede... Subís ahí Y como se ve allí aquello Una esplanada enorme Para desgracia nuestra Pues resulta que la... Los carteles que hay puestos Explicando un poco todo aquello Pues son en danés, claro Por supuesto Y en inglés No queda otra Bueno, después de ahí Nos fuimos a un pueblo que se llama Obro Obro también tiene Como os he dicho antes Un área de autocaravanas Que está justo en el puerto deportivo Entonces ahí Igual llegáis Y ya veis allí los cacharritos De los enchufes de la luz Es una pradera de hierba No demasiado grande Yo creo que pueden caber allí Seis o ocho autocaravanas Y justo en el lateral De donde están los enchufes de la luz Pues va a estar allí La famosa maquinita esta Donde hacéis el check-in Y ya está El caso es que No tiene nada más que para llenar agua Y para la luz No se puede vaciar las grises Y no se pueden vaciar las negras Yo os contaré que Cuando hago un resumen Que las grises Es un problema aquí En Dinamarca En este pueblo de Obro Lo que hay Que además está muy bien Muy bien hecho Y muy interesante Es una fortaleza Y una granja vikinga Se puede pasar Con la misma entrada Se puede pasar a ver las dos cosas Nosotros tuvimos La suerte De que ese día Había una cantidad de chavales Que venían Me imagino que de colegios Claro Vestidos de De la época vikinga Hasta que iban a visitar Con unos capisallos Y tal Los profesores también Vestidos de época Y una serie de monitores Que bueno Que hacían de actores Y que bueno Pues estaba a lo mejor El herrero La mujer Había gente La pastora Que cuidaba a las ovejas Estaban allí las ovejas Físicamente también Y bueno Entramos a una Como una especie de vivienda ¿No? Y que se supone Que era Donde vivían todos Y allí Pues había también Una señora Tumbada en una cama Como que estaba muy mala ¿No? Y bueno Pues empezó allí A quejarse Y esto Cuando entramos nosotros Y no sé Que estuvimos hablando Que ella Nos confundió Con italianos Y dice Van, vin Y tal Digo bueno Dejala que estamos mal Y no sabemos No sabe lo que dice Pero bueno Que estaba muy bien Quiero decir Que estaba todo Muy bien ambientado Muy teatralizado todo Y mereció la pena Honestamente Os diré que mereció la pena Después de allí Nos fuimos a Hejin En Hejin Lo que hay Es un museo Danés Que Tiene unas salas Podéis interactuar Con ellas Unos planos Unas imágenes En unos Paneles Y pulsáis unos botones Que hay Que son amarillos Y os va diciendo Pues en la época Como vivían Como En fin Todo Pero también En inglés O sea Que no No hay opción O entendéis Danés O entendéis Inglés Y ya está Y no queda otra Pues nosotros Algunas cosas Pues si nos enterábamos Aunque nuestro inglés Es bastante rudimentario Pero bueno Te enterabas De algunas cosas Y después Te enseñan Unas piedras rúnicas Hay dos Concretamente Hay dos Que son Bueno Imagino que habrá más Claro Pero enseñarte Te enseñan dos Que son impresionantes Son inmensamente grandes Una de ellas Todavía conserva Los colores De cuando La hicieron Y la otra Es Pues como Una especie De lápida O sea Es un Pedrusco De estos cuadrados ¿No? Un rectangular Y Y bueno Pues ahí Se ve el nombre De Del rey Que la mandó a hacer Y Para que os hagáis Ah Una cosa curiosa Es que La palabra Esta De De internet Que todo el mundo El bluetooth Pues está sacado De ahí De un rey Que se apellidaba así Y entonces Para poner su nombre Utilizaban Esas letras Y De ahí sacaron El símbolo del bluetooth Y la palabra del bluetooth Luego pondré Una Una imagen Que Que es el El alfabeto Rúnico Con lo que Bueno Pues Que os queréis entretener Pues nada Cada signo Tiene debajo La letra que le corresponde La letra grave Que le corresponde O os digo Perdón Romana Y ya está No hay mayores problemas Bueno Y ya para finalizar Odense Hemos estado Vinimos a Odense Hemos cogido un camping Que está muy bien Y nos hemos ido a ver Odense El centro Queda muy bien Hay una La catedral Conserva Los restos mortales De De un rey Y de su hermano Y además Que están a la vista No hay ningún problema En ello Para verlo Son huesos Simplemente huesos Y bueno Pues dice que Uno es el rey Que lo mataron Estando Rezando Y el otro El hermano Que fue a defenderlo Y murió El hermano Con 17 soldados Luego hay otra iglesia Un poquito Bueno Esta es la Catedral de San Canuto Luego hay Bueno Pues hay Unas plazas Muy majas Porque está bien Vamos Odense Me ha defraudado un poco Si queréis que os diga la verdad Pero bueno Está bien Está bien En general Dinamarca No deja indiferente a nadie Porque no deja indiferente a nadie Pero tampoco Es una cosa Que Que llame la atención Como por ejemplo Puede ser En Noruega O Alemania O no sé Porque Es cierto Que aquí En En Dinamarca Se sorprendía mucho De que fuéramos españoles Joder Les llamaba la atención Que hubiese españoles Por aquí Haciendo Haciendo turismo Bueno Por lo menos turismo En autocaravana De hecho No hemos visto Ninguna autocaravana española Tampoco que vayas mirando Por ahí Si encuentras O no A paisanos Pero vamos Yo no he visto Ninguna autocaravana española Y lo que os decía De lo que más defraudado De Odense Es que Hemos cogido aquí Un autobús Nos ha dicho La recepción Qué número es Y cómo Había que pagarle Porque aquí No hay Euros Son coronas danesas Joder No lo hemos entendido bien O O el conductor Que le hemos preguntado Tampoco se ha mirado mucho El caso Es que Joder Hemos dado toda la vuelta Pero toda la vuelta Nos hemos tirado Una hora y pico En el autobús Hay como imbéciles Cuando en 27 minutos Habíamos llegado A la plaza A la estación central Y desde ahí Andando En dos minutos O cinco Estás como mucho En el Donde está la catedral O sea que Que la culpa Bueno No es culpar a nadie Ni nada por el estilo Es ser unos pardillos Os lo digo Porque si venís Y cogéis el autobús Joder Que no disto la vuelta O que se tira Una hora y pico Y estaba yo ya De autobús Hasta el moño Hasta el moño Bueno Por lo demás Hacer ya Si queréis Me lo permitís Un pequeño resumen De las cosas No tan buenas Que tiene Dinamarca Primero Es imposible dormir Fuera de las áreas O de los campings O sea Olvidaros Olvidaros Aunque hay quien dice Que bueno Que si vas en viaje Y te pillas la noche Y te apartas Y duermes Y tal No sé qué Que no pasa nada No lo sé Puede ser que sea así Que sea verdad Yo no me voy a A poner A exponer A ver si es verdad Esto no No teniendo necesidad Que los campings Son caros Y las áreas también Y las áreas también Porque Pero Dentro de que son caros Son más baratos Que en España Yo los pocos Que he estado En España O incluso en Francia Son bastante más baratos Y bastante mejores Muy 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 buenos Muy buenos Pero te cobran Por todo Te cobran Por Por los kilovatios Que gastas Por las duchas Pues si quieres ir Absolutamente Por todo Absolutamente Por todo Y para Bueno Como anécdota Os diré Que en un camping Que estuvimos Pues cuando Le dijimos Que queríamos Electricidad Pues la mujer llega Y nos saca Un aparatito Bueno Un contador Ni más más Ni más menos Que un contador Y nos dice Que lo tenemos que poner En En el punto De De enganche Y que el día siguiente A las 12 Antes de que saliéramos A las 12 Se lo teníamos que llevar Y así pues Nos cobraba Los Los estos Los kilovatios Que habíamos gastado Me parece bien Que teníamos que dar Un dinero De De fianza Que no nos lo devolvía Vale Pues muy bien Y al día siguiente Cuando vamos Que el dinero De fianza Naranja De la china Mandarina Porque dice Que no Que Que nos devuelve O sea Que nos descuenta Los kilovatios Que hemos gastado Y luego La mitad del dinero Que habíamos dado De fianza Por ejemplo No sé Cuánto eran euros Pero imaginar 30 euros Que nos devuelve 15 Porque los otros Eran de alquiler Pero cómo que de alquiler También no me he alquilado Nada Este me ha dicho Que poco Estaba barato Para saber el consumo Pero punto Yo no le pedí Ningún alquiler De nada Pero bueno Que no queda otra A pagar y punto Y se acabó O sea que Aquí No hay más cera que esa Porque si no conoce Muy bien el idioma Pues ya está Ya está Luego Bueno La moneda Pues la moneda No tiene mayor importancia Porque siempre se paga Con tarjeta Quitando el autobús O quitando Que te vayas Ahora Como tenemos Unas coronas Pues las gastaremos Aunque sean caramelos Pero siempre También hay tarjeta En cualquier sitio En eso No hay mayores problemas La gente Súper amable O sea no lo podéis imaginar Súper amable No tienen ningún problema Con ello Y yo creo Que el inglés Le hablan exactamente Igual que el danés O sea Hablan un inglés perfecto Yo me he quedado Con la boca abierta Y luego Lo bueno De todo esto Es que cuando llega Un pequeño patán Como yo Pues ponen todo el interés Del mundo En entenderte Que le quieres decir Porque Yo hablo un inglés Como los indios O sea no os vayáis a pensar Que es que hablo un inglés Perfecto Ni muchísimo menos Pero ellos Se hacen por entenderte No como los ingleses De Reino Unido Que si no lo bordas Pues dicen que no se enteran Y se largan O sea naranjas No No, no, no Aquí muy bien Muy bien Y bueno Pues nada Ahora os pasaremos Unas imágenes De las cosas Que hemos visto Y espero que os guste Ya sabéis Le dais a like Los que os guste el vídeo Los que no También lo podéis dar Con el dedito Hacia abajo Que no pasa absolutamente nada Podéis hacer Todo tipo de comentarios Que os venga bien Y nosotros Intentaremos Cada vez hacerlo mejor En la medida De nuestras fuerzas Así que nada Apuntaros al canal Que es gratuito Y siempre nos gusta Ver que El número de personas Que nos ven Aumenta Un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.